A Laura Bosso la sacaron de la televisión de forma repentina, y como relata tipnotas le prometieron regresar a la televisión, pero la tuvieron hace más de un año. Pero Laura vuelve, se dice incluso que ya tiene fecha de retorno. La columna periodística de Alex Caffie confirma que ya le autorizaron grabar un piloto de su nuevo show. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ads Photo Instagram Llegará a los hogares en 2019 En próximos días la presentadora estará grabando su emisión, pero se dice que estará en la pantalla hasta 2019. Megan y Harry se topan con ex novia del duque. Sorpresiva reacción de la duquesa como se recordará, a través de su cuenta de Instagram. Laura Bosso compartió una foto en un set de Televisa y compartió la siguiente información, ni antes ni después. En su momento gracias a Dios por permitirme hacer lo que más amo igual mi programa. Gracias a mi público sin el cual no sería nadie les debo todo. Sí, foto, Instagram. Televisa desmintió por medio del canal de las estrellas que la televisora le haya cerrado las puertas, y declaró que Laura está lista para volver con un nuevo programa. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!